¿Conviene más tener lamparitas bajo consumo? Sí, mucho. No te viene tanta luz, ¿verdad? ¿Usted ya lo comprobó? Sí, sí. Sigo usando la misma, siempre compro la misma. ¿Hace algo más en casa para tratar de ahorrar energía eléctrica? Apago todas las luces y la enciendo más cuando está oscureciendo nomás. ¿Cuántas lamparitas se lleva? ¿Dos? Dos. ¿Cómo descubrió este programa? ¿Cómo tuvo la idea de venir? No, porque siempre vienen. ¿Ya está acostumbrada? Entonces es una rutina cada vez que vienen. Sí, sí. ¿Funcionan bien las lamparitas? ¿Ya las conoces? Sí, sí, funcionan. ¿Qué le parece que se la entreguen de manera gratuita? Bárbaro, porque justo se me había quemado la del baño y me fui a preguntar y me salieron 28. ¿Conviene entonces? Conviene. ¿Y de paso ahorra un poco de energía? Sí. ¿Ya logró cambiar todas las lamparitas de su casa o faltaba alguna? Sí, me faltaban. ¿Dónde? Me faltaban el baño y la pieza. ¿Funcionan bien las lamparitas? ¿Ya las probó? Funciona bien, funciona bien, sí. Gracias a todos, ¿viste? ¿Conviene llevárselas gratis? Sí, mira, si no te va a convencer. ¿Ya tenía usted que había comprado en el supermercado o en algún lugar? Sí, 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 antes, ¿te viste? Sí, sí. ¿Y cuánto le habían salido? Sí, como 200 pesos, 20 pesos más o menos, ¿viste? Más o menos, ¿viste? ¿Dónde las va a colocar? En el comedor que no tengo y afuera también. ¿Sabe cuántos valen estas lamparitas en el supermercado? Sí, las chiquitas valen 18 pesos y compré las otras. ¿Conviene llevárselas gratis? Sí. ¿Cuánto la paga usualmente en el barrio? Está 35 acá el barrio. ¿Conviene entonces? Más vale, más vale. Ojalá que venga todos bien. ¿Es la primera vez que compran este lugar? Primera vez, primera vez. ¿Contento con este programa? Sí, la verdad que bastante contento. ¿Es la primera vez que compran? No, la otra vez también, pero hace bastante que no hacían esto. Y la verdad que es una facilidad que hacía falta. ¿Cuánto tiempo tiene cubierto de gas con estas dos garrafas? Y calcularle que... y un mes. Vale la pena. ¿Cuánto la estaba pagando en el barrio? 35, 35. Pero vale la pena, ya que está la casa. ¿Cuánto la estaba pagando en el barrio? Y estas están como 35, según el kiosco. ¿Y cuánto tiempo le duró una garrafa? Una garrafa en casa con cuatro personas no está durando 17 días, 18.